Los grandes amigos, allá en la ciudad de Nueva York, que nos compartieron este bonito tema Es que por ahí vamos, ambiones, para toda la gente bailadora de este bello lugar de Talmato Guerrero Así es que por ahí, vámonos, vámonos al centro de la pista, así es que por ahí de los temas bonitos Queremos agradecer a los grandes amigos, los dos, los dos de Guerrero, sí señor, allá en Nueva York Vamos a bailar, aquí el que bailó, bailó, aquí el que bailó, aquí el que bailó se chingó Escuchen la letra ¿Qué cosa? El tema de Carmelita Estos son los 11 guerreros Muy bajo que todos no bailarán Un pasito para hablar Ándale, Carmelita, vente, vamos a bailar Paso adelante y un pasito para atrás Ándale, Carmelita, vente, vamos a bailar Paso adelante y un pasito para atrás Ay, salvemos a nuestras familias Hasta allá Cuatro, quité con Guerrero Ay, el que hace sueño Alquí el que suena De Guerrero Ay Alquí el que hace sueño El tema de Carmelita El tema de Carmelita En el tema de Carmelita bastante vamos a bailar El tema de Carmelita bastante vamos a bailar El tema de Carmelita bastante vamos a bailar Paso adelante y un pasito para atrás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!